El Comisario Juan Salida El Comisario Juan Salida El Comisario Juan Salida Posteriormente se estableció que una persona de sexo masculino mayor de edad perdió la vida con consecuencia de las lesiones. El personal femenino que lo acompañaba fue trasladado hacia el hospital Oscar Oría donde fue internada por las lesiones. Otro accidente de tránsito ocurrió sobre la ruta número 46, sobre la altura del barrio San Miguel. También una persona de sexo femenino que intentaba cruzar la ruta fue investida por un vehículo automotor. También como consecuencia de las lesiones perdió la vida. Otro accidente sobre la ruta número 42, sobre la altura de las 100 viviendas. Un ciudadano que transitaba por el costado de la ruta fue investido por un automóvil. A ambos casos anteriores, nombrando, los vehículos se dieron la fuga. El último accidente de tránsito fue protagonizado por un personal policial que se movilizaba en un montón de motovehículos. En particular, este efectivo policial estaba de franco de servicio, circunstancias que se trata de establecer, impactó contra un árbol. Con consecuencia de lo mismo, recibió golpes y lesiones en la parte frontal de la cabeza. Y posteriormente diagnosticaron los médicos que lo atendieron al lugar que habría fallecido. Bien, en cuanto a los operativos que había nombrado al principio, ¿qué resultados tienen de los que se realizaron? Bueno, se vienen realizando operativos de prevención y seguridad. Se envió por parte de Jefatura de Policía al Departamento de Operaciones Policiales el operativo Ganar la Calle, bajo el lema Tolerancia Cero en Delito y Contravenciones. Se realizaron controles de comercio con respecto a las ventas de bebidas alcohólicas. Se realizaron una treintena de actas referentes a las infracciones por la venta de bebidas alcohólicas, que no tenían la autorización correspondiente, vamos a decir, el REVAL-REVAY, que es otorgada por el Departamento Judicial a través de la División de Leyes Especiales. Se va a continuar realizando estos operativos, no solamente los controles de comercio, sino también los controles que realizó la seguridad vial en la ruta, ¿no?, en cuanto a la seguridad que deben adoptar los conductores al momento de manejar un vehículo, ya sea automotor o motovehículo. También se realizaron operativos de prevención y seguridad, no solamente en zona capital, sino en el interior de la provincia. Y en el interior de la provincia, los lugares en las zonas denominadas zonas de campaña, como ser lo que quedan en San Pedro, en Santa Clara, Arenal, El Piquete, Palma Sole, lo que es en la zona del Libertador, lo que es Vinalito, lo que es El Talán, lo que es Calilego, y, bueno, con resultados muy positivos, ya que hay entre 40 y 50 personas demoradas, ¿no?, por los diferentes derechos que se registraron en toda la provincia, ¿no? Este operativo Ganar la Calle va a continuar, ¿no?, realizando, y, bueno, con el único objetivo es prevenir y reducir, ¿no?, los hechos delictivos, más que nada. Bien, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias.